Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Entre el episodio anterior y este, vendí cosas, así que ya puedo comprar un par de objetos, tengo 32 mil monedas de oro Pero estoy pensando en que lo gasto, por ejemplo, compré la Dyneslev, pero no me subió el ataque porque no me dejé equipármela Buenísima, buenísima, debería comprar un arma, en este caso no sé que es esta Freezing Es que nada, aquí me mejora mucho el ataque, de lo que tengo ahorita, obviamente ¿La Holy Claymore la podría utilizar un personaje? No, ¿verdad? Estoy viendo, estoy viendo, me han ganado de comprar esta Yaju Blade, no sé si puedo usarla también, no lo sé Es que hay un montón de objetos que debería ver si puedo usarlos o no A ver, aquí pues no me llama la atención nada, no puedo a veces cambiar, por alguna razón a veces no me deja cambiar a menos que separe el control Tampoco, es que ninguno de los objetos, me dan mejores objetos en cofres que comprarlos Mira, los zapatos de Artemis ya están quedando, ah no, están bastante bien Uy, 30 mil, es que son 30 mil y creo que no me los voy a poder poner porque soy chico Creo que Alucard no se puede poner cosas de chicas, no sé por qué La capa de elfo, no estaría mal 10 mil Me dueles, me dueles juego, me dueles A ver Power Belt, podría comer un Power Belt y ponérmelo Pero es que nada, nada puedo comprar, nada es asequible Todo cuesta muy caro, pero pues vamos a darle al capítulo 8 de una vez The one who is many Básicamente, la legión En pocas palabras Eso significa ¿Quién es uno y a la vez muchos? ¿Verdad? Es la legión Oh mira, The Castle Man is in for the night Uf, este sí lo voy a escuchar Este le voy a poner la música, The Castle Man is in for the night Si no me la ponen en el juego Pero de primera, o sea, sin rechistar Tómate tu tiempo, hombre Carga, mira, ahí está la legión Tirando un montón de pequeños legiones ¿Saben qué es lo malo? Que está dropeando tantos cadáveres Que se van a empezar a apilar Y no sé si desaparezcan Ah, está bien esto Joder, ahí no Empezamos bien En este mapa ni me voy a fijar tanto Me lo voy a disfrutar despacito Porque este es disfrutable Es que la purísima canción es buenísima, coño Una de las canciones favoritas de muchos La de Lost Spading Ahí está, chicos Disfrútenla Va a ser un video larguito hablando de Lost Spading Y la belleza de este juego Ay, pero en peor Quiero comprar el... Tengo, quiero comprar Bueno, sí quiero comprar ese juego también Pero bueno No, es un juego que no voy a decir nada de momento Hasta que si realmente lo compro Para empezar a subirlo al canal Pero ya veremos Lo que quiero comprar ahorita Viene siendo juegos de la Play 3 Todavía sigo pensando Cual o de la PSP Porque hay un montón de juegos en PSP Que se van a perder Pero es que estaba viendo los juegos en PSP Que valgan la pena Que estén en digital Y créeme que son muy pocos Son una porquería Muchos de ellos son una porquería Pero de primera mano O sea, te lo venden Como si fuera la putísima maravilla Pero es porquería Me dieron la Grunting La Grunting es una espada de tipo venenosa Bastante normalita Pero pues no puede ser aquí Ok, podemos descender por ahí Pero no me interesa Voy por acá Quiero disfrutarme ese nivel Se me hace raro que hay un Final Garden aquí Se me hace rarísimo Bueno, ver al Final Garden en ese lugar Aquí hay una bruja Ok, ok Podría ir por arriba Voy por arriba primero La Grunting será mejor que la Betotowa Que traigo ahorita Podría ser Lo dudo mucho Porque estamos en una zona Donde no creo que tenga tantas ventajas O sea, si la Batacabatua Batua, le digo Betacagua No sé por qué A ver Grunting, Grunting, Grunting Aquí está Grunting Es de tipo venenosa Pero no me sirve nada No me aumenta absolutamente nada Y no vale la pena Así que en el perro No voy a cambiar la beta ¿Cómo se llama esta cosa? Es que siempre se me olvida el nombre Esta espada está muy fuerte Para estar en ese nivel Me gustaría tener una espada Samurai Que ya me han dicho En peor Para cuando los retos de Castlevania Sigues con Castlevania Lord of the Shadows Que ya me enfadó Porque no quiero ver El Castlevania en 3D Me gusta el juego Ya lo he repetido muchas veces El juego me gusta Jugablemente hablando Pero la historia Se me hace un pedazo de cáncer Pero un pedazo de cáncer Que me parte la putísima columna Y luego la gente me dice No, pero en peor Es imposible que te parta la columna Si ese juego está bien chido Ya me lo pude Me cago en tu No agarra el ki, ¿verdad? Obviamente, hijo de puta No me dejó agarrar los kiwis Valió pena Bueno, yo tengo mis propios kiwis Que un amigo siempre decía Eh, wex, a mí me han enviado los kiwis Porque me recuerdan mucho A mis huevos, wex Y yo, ¿por qué, wex? Están todos peluditos, wey Y no vaya a ser realmente Que sean de animal o algo Y yo, no mames Que no puedo ser de animal Pero ahora Él es adicto al kiwi, eh Adicto Pero de que le pones un kiwi Enfrente y se come un kiwi Porque le encanta el kiwi Y con fresita Uh, papá Bueno, esas bebidas refrescantes de kiwi Coño de su madre Que puntísima delicia Voy a matar al Gremlin Más que nada Para tener su 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 Estad de asesillado Y otros me estuvieron preguntando En videos anteriores En peor ¿Por qué estás jugando con Alucard? De momento nada más Llego a los otros personajes Va a ser más fácil Porque Alucard es el personaje Que creo que mejor se adapta A mi jugabilidad A como yo siempre juego Alucard tiene suficiente resistencia Tiene movimientos especiales En ataques variados Me gusta Mira, aquí no está bien cargada Las texturas No sé por, bueno Por obviedad pues Pero yo creo que Alucard Es el que mejor se adapta Siempre a mi jugabilidad Porque es con el personaje Que más ha jugado a Castlevanias En este caso Simon Belmoth Y todos ellos Me gustan las cadenas Pero pues Estoy impuesto a este tipo De movilidad Este tipo de movimiento Este tipo de personaje Este, este A este tipo de Metrivenias Por eso yo creo que El Record of the Law Sería bastante entretenido Para mi Quiero jugarlo Pero pues no tengo que comprar Y vale bastante caro Vale como 200 pesos Bueno, no está caro Para ser un juego Más o menos indie No está tan caro Debo ir por arriba ¿Verdad? Si o si Si me la batípele Tengo que regresar ¿Por qué? Bueno, no pasa nada No se regresa Hasta arriba Para poder batallar Menos Madreta sea Chicos ¿Por qué tengo que volver a subir? Bueno, ese Surline no me lo va a comer Vamos por acá Déjame ver tantito A ver si puedo ir por acá Este mapa Ok Si es rentable por acá Entonces Está larguito el nivel Este Yo creo que si matamos A la legión En este video Porque la mayoría De los ataques De la legión Son de contacto El único ataque El único ataque que sería peligroso Sendría Es un rayos glácer Pero creo que no Vamos a destruir Toda su paraza Para que no dispare Rayos glácer Aunque hay posibilidad De que la La maldita legión Empiece a disparar Rayos glácer Desde antes Otra school más Tengo demasiadas De esas Las estuve vendiendo Y tengo ya 32 mil Y esas tenía como 6 Ok Por aquí hay dos caminos Hay un kiwi Voy a agarrar el kiwi Por los loles Ahí está 40 de kiwi Voy a comer todo Mi kiwi Voy a comer todo Tu kiwi Es que la canción Es buenísima A mucha gente No le gustó La remasterización De esta canción A mi me gusta Está bonita Pero Siento que la otra Tenía más sentimiento Vamos a ver Aquí Iron Leggings Una mierda Con los leggings Que traigo ahorita Es un putísimo Vueltón Es que te obligan A dar un putísimo Vueltón Y todavía estoy pensando En comprarme ese Castlevania Pero es que me da miedo O sea Me voy a gastar 50 No, 60 dólares En un juego Que voy a jugar Muchas horas Pero que realmente No aporta nada De contenido No sé cuál sea La historia De este juego Creo que tiene más Historia de Castlevania Judgment Que este No lo sé Lo desconozco Completamente Pero me llama la atención Pero es que tengo Muchísimas ganas De probarlo Es que tengo ganas De meterme Un punto vicio De ese bueno En la Play 3 Pero un pinche vicio Que dices Puta madre Seguir tiene problemas Me encantaría Pero como lo veo No lo sé Joder Me pegó No le puedo Ay Le pegué la pura cabecita En la cabecita Burlona World of life Ok Me cago en la madre santa Es lo que me jode Un poquito Del tipo Metrivenia Que bajas Y te caes 200 millones De plataformas Hacia abajo A ver Ya abrimos Esta zona Deberíamos El final guardian Abrir esa palanquita Para tener doble Doble apurte Y si podemos Continuar por allá Para ver que hay Por ese lado Ok Voy mapeando Todo en mi cabeza Más o menos Vamos al final guardian Lo voy a matar al final guardian Porque quiero ver si me da un drop Por un poco de suerte Si me da sujeto raro Pero es que es un coñazo Que me den algo Esto Aquí está bien Aquí me voy a poner Acá atrás No realmente Con el cuerpo Entonces no Esa es técnica De mierda Saca el escudo rey Ahí está Con el puro escudito Ya tenemos Todo el daño Bestial que queremos No mira Me quedé perfecto Mira Ya no me pega Con el Hijo de Que cabrón Eres Es que es un cabrón Es un Putísimo cabrón No me dejaré avanzar Porque es el modo Guardia perfecta Me pasar culero Ahí está No ahora hay que esperar 200 horas Para que se muera Listo No me dio nada Es que no da nada Se me hace que si está programado Porque no te de drops Debería checarlo en el bestiario Bueno Voy a tener que entrar ¿Cómo se entra al bestiario? Ah no Ese es el El L Joder Se me olvida Se me olvida que el bestiario Aquí no está disponible En ese formato Ok Aquí un world of life Se me queda pillado Chicos ¿Se dan cuenta A veces el personaje Se queda así? Pero es que es culpa Del control O culpa de como está programado Para que funcione el control Y esto Mira Starflight Objeto Mira Hay otra vez Hay otra vez Miren Estoy caminando Estoy tratando de caminar Hacia adelante El personaje se queda pillado Hacia arriba Como si estuviera caminando Hay otra vez Se me hace que es un bug De plano Si es un bug Porque me está generando Muchos problemas Al querer moverme Pero yo creo que Se han plataformas Para descender Porque como que El motor unit No está configurado Bien para poner el tile Y que la colisión Haga ciertas cositas Y queda Un movimiento extraño Ok Podemos ir por allá A ver Voy por acá Porque Estoy viendo Que allá No hay No hay No hay No hay No hay O sea La región está Baja Acá Arriba Goggles Bueno La mierda Los puedo vender También Hay un cofre También Vamos a coger El cofre El cofrecito Dame El coferson Y he estado viendo Un montón De 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 Nuevos Nuevas series Que podría iniciar En el canal De De Castle Pero pues Es que son Mods Trucos El Secreto Luego Voy a hacer un Castle Un Yo creo Que voy a hacer Una encuesta Una encuesta De que serie Quieren que hagan Un directo De Castle De cualquier tipo Voy a hacer Una encuesta A ver cual quieren Y un Random Maestro Algo Porque ya hace Falta Llevo rato Que no hago uno Y pues Luego se ponen Exigentes Y no What Te puedes Me convertir En murciélago Bajo el agua Buenísima Aquí no puedes Pasar Porque la hipbox No está Bien hecha Buenísima Es que me encanta Como está Todo conectado Todo raro Bueno Aquí hay un cofre Ah no Te comes un mierdazo No puedes pasar Por acá Está bloqueado What Es que yo sé Que me va a hacer Muchísimo Daño Cuando Si compro Este juego Me va a hacer Daño Está muy luminoso No lo creen Me haré muchísimo Puto daño Con este juego No lo quiero comprar Porque soy de grindeo Yo soy de De meterle un personaje Y tenerlo al máximo De stats O sea Llegar a un A unos 70 horas O 90 horas No sé si tenga trofeos Si tiene trofeos Aparte como platino Y todo eso Le meto horas Hasta sacar el platino A mi me gusta Terminar los juegos Al 100% Sacarles el platino O sea Al 100% De todo lo que hay que hacer Objetos Drops Todo Todo Pero Es malo también Ahí se queda pillado Me está frustrando Yo creo que también Puede ser por el problema De la palanca No lo sé Ok Estoy viendo por donde pasar Mira Ahí hay un cofre arriba Que me acabo de pasar Voy para allá Ahorita cuando descienda Voy al lado izquierdo Pero no se escucha Que estoy repitiendo O algo Porque es que Coño Estoy super Es que Lo que comí hace ratito El putísimo Chorizo Me dejó todo Reventado del estomago Pero reventado De agruras Estoy super Super jodido Y es que tomé café Bueno Tomé café antes No Después tomé café Pero era café con agua No era café Con leche Y pues el pinche café Con agua Me genera unas Pugísimas alguras De la hostia O sea Bueno yo tomo café El anillo de Artemisia Debe ser bueno ese Puede ser bueno Yo creo que es para chicas Porque estoy viendo Que hay objetos para chicas Nada más Seguro que en castellania Por precofruin Nada más Siento para la charlotte Pero es que coño Me está dando Unas putísimas alguras Que me está poniendo de malas Me está poniendo de malas Que quiero grabar Y no poder grabar a gusto Porque está Mi estómago Reventadísimo A ver Voy a hacer para atrás A ver si un poquito Despacio Lo haría Me sentir mejor Hay que ver algo De sí o sí Porque es parte del meme Rough beef Ok Me da risa Cuando la gente No es porque me haga El aging Y flexear Una de esas mierdas Porque no Nada de eso Cuando te dicen Que la carne Está cruda Cuando comes Carne de término medio O algo así Te dicen que está cruda Y yo coño Es su madre Nunca has visto Un estofado O algo Cuando lo preparan A veces queda Medio roja Por el centro Y no significa Que esté cruda Significa que está En término medio Bueno a la gente Le encanta comer La carne completamente Seca Y con sabor A suela De zapato Y yo pues lo entiendo Pero pues no jodan Y yo he visto Un montón de videos Ay we Es que si Si tiene O sea Es pura carne cruda Eso te va a matar El cabrón Que se echa 92 tacos De cerdo O no sé Tacos de pinche puerco Asqueroso De No sé De cualquier taquería Con chismar Esos pinches puerquitos Pero un cabrón Apolonian Ring Me acaban de dar La liga Apolonian Podría ser bueno Yo creo que es rentable Mejor grindear Acá que los niveles Normales Saben que Debi dejar Drácula Para el final El espejo Me deja desde el otro lado A ver si no me mata Es que me va a matar Bueno no creo que me mate No 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 Si me puede matar Porque los Los zombies estos Están quitando Una barbaridad Los zombies estos Quitan una barbaridad A ver si hago esto Y me subo acá Si verdad Si De aquí te la vas a comer entera Si te llego desde aquí Verdad No no te llego Me acaba de poner Una situación complicada Voy a tener que descender Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Me da risa Porque están nalgoncitos Coño Coño Están medio nalgones Los hijos de puta Coño Va a tirar el láser Joder Está complicado Si está complicada La legión Un coñazo Es que ese rayo láser Me va a joder Si me desvido Juego ahora Coño Es que le da Un montón De delay Coño Ya 73 No más Me pueden nalguear Me pueden nalguear Me va a matar Voy para el otro lado Voy para el otro lado Y me voy a curar Hijo de puta Me tiré el California Roll En el peor lugar Hijo de puta Que cabrón Ni siquiera estaba a la vista Y el hijo de perra Me acaba de tirar Un rayo láser Me pega otro rayo láser Y estoy muerto Aviso Coño Estoy a un toque Estoy a un toque Estoy a un toque Ay es que es un coñazo Atacar Es que no puedo atacar El personaje se mueve Demasiado lento A veces O sea el ataque Ataca Y la espada Como que tarda 200 horas En cargar O sea es como si cargara La espada Coño de su madre Que complicado Que complicado O sea no es difícil El jefe Pero es complicado Tratar de esquivar Todo A ver Vamos a ver si puedo comprar Bueno ponerme los anillos Que me acaban de dar La polonia ring Y no se que mas Una puta mierda No me la pongo nada A ver A ver Aqui estan Es lo mismo Que estos anillos Que el Moonstone Y el ring Pero no se que stats Cambie Yo creo que apenas En el En el mapa Cuando este en el mapa Puedo ver que anillos Realmente me conviene Equiparme aqui Porque no se si sea Del dia O de noche En el juego O no se si carga Realmente la data Del juego O sea es una cosa rara Vamos a ver que tal Funcionen dentro Del nivel Y ya me dirá Exactamente que es mejor O que es peor Dentro de lo que estoy haciendo Ahora mi misión Es tratar de matar A la pura legión Pero es un coñazo Matar a la legión Ok voy a tratar De descender por allí Rápidamente No puedo pasar Necesito de si o si Llegar a donde estan Las palancas De wex Me tengo que comer Lo de las palancas Hay una palanca allí Hay una palanca allá Por ahi no puedo Ah mira puedo pasar por allí A ver me puedo Ah no se ha bloqueado Coño esa mano Me acaba de bloquear La vista Voy a ver otra vez El mapa en gigante Porque quiero ver Por donde puedo ir rápido Osea a ver Bajo por allí Rápido no Se ha bloqueado No puedo pasar No esta una palanca La palanca esta del otro lado Puedo descender por ahi Hay una palanca No puedo pasar Por ahi tampoco puedo pasar Rápido tengo que hacer esto Tengo que llegar por aca Si tengo que darme El putisimo vuelton De la hostia Tengo que batallar Ay coño Es que me da pereza Me da muchisima pereza Pero bueno Me voy a poner primero que nada Los anillos Para ver que es mejor A ver es Astral Ring Voy quitando esto A la pantalla Para que tenga mejor movimiento Ah coño Eso madre A ver Ok Diferencia 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 Y como dices Diferencia No hay mucho El Astral Ball Roach No se Mira si aqui se mejora la defensa Pero un poquito Es que es una mierda Son una putisima mierda Todos los objetos En general Caso Voy a dar aceitunas A ver que pasa Olivas Olivas Como el nombrecito Bueno Voy a coger ese pedazo de carne Para tener mas fuerza Si lo iba a matar Si lo pude haber matado Pero pues me confie Me revento la putisima La putisima cabeza Por imbécil No se Que dar el vuelton De la vida Es que se me da una Pues eso Miren hay una palanca Para pasar por allá Ok Ya vi Ok Vamos para aca Primero Me da mas pereza Ir hasta la legión Que pelear contra la legión Me era gustado Que no estaba Kerberus Pero obviamente La legión Es lo que mas vende Porque es super grotesca Y todo el mundo La recuerda Por este si o si Osea Puedes jugar Cualquier juego De Castlevania Y todos te van a decir Que la legión La conocen Aunque sea De otro juego No importa cual No No Así me da Con la bomba De neutrones Joder No me tengo que pegar Muy alto Ese Ese golpe Me hubiera costado Como 300 mil De daño 300 mil ¿Dónde te sacas Ese número Pues me lo saque del culo Como de ser Ahora le reí Para que me sigas Comiendo los huevos Acá abajo Bueno Está bloqueado Oh Coñazo En serio Ok Vamos de regreso Otra vez Joder Es que es un putísimo Coñazo Me da pereza Me da muchísima pereza Pero muchísima pereza Es que lo único Que me puede dejar pasar Es ese Telephone Pero tengo que pasar Por el Final Guardian Y es la misma Voy a meterle prisa Porque llevamos 20 minutos Y luego Estos videos Se hacen extremadamente Largos Y también Es un coñazo Ok Estoy viendo El área Por donde pueda ir Por ahí no tengo No puedo continuar Tengo que continuar De si o si Por el lado Ese Descendiendo Hacia el abismo Del diablo Del diablo Voy a ver si hay un objeto Extra De un drop O algo Eso si Casi Donde está la legión Parece que los cofres Estaban buenos Hay una posibilidad De que sea un cofre raro O un objeto raro Así que Pues voy a intentar Vamos a un poquito Debería hacer un poquito De mic maxing Para ver si me da algo Pero es un coñazo Otra puntísima Space Hunter ¿Cuántos Space Hunter Tengo? Ya vendí cuatro De esas Lo bueno es que Cuesta ser 1500 Si sacas para la papa Pero pues Lo demás es un Jodiden A ver bueno Vamos a hacer Center Vamos a tratar Al demon Este Y Vamos a ver Por donde voy Acá Ok Aquí hay dos palancas Ahí no hay una palanca A ver hay un cofre raro Allá Es que el cofre raro Me tienta Es que el cofre raro Me dice Vete por aquí Relléname el ano Por acá También ahí vive Por el otro lado Se nota Se nota que debo Tragarme todo el combate A lo largo Este es un puto mímico Otro puto Peach Black Suit Ojo Joder ¿Por qué no me da nada bueno? No me quiere el juego Hoy no anda de buenas El juego Hoy no está sonriéndole En peor el juego Está diciendo Vete de aquí Pedazo de puerca Lo bueno es que Ya me di cuenta Que realmente Los zombies Si pegan mucho Pegan bastante Y me puedo defender ahora Ya tengo una idea Más o menos Cuanto causan de daño Que causan 26 Yo creo que El rayo láser Si me hubiera protegido Mejor lo hubiera pasado Si lo hubiera pasado Más rápido Pero bueno No he tenido La diferencia Del patrón de ataque Todos piensan Que el patrón de ataque Es el mismo No Los enemigos Están cambiando De patrón de ataque En cada juego El Dark Shield Les hará el mismo daño No creo El Dark Shield Puede estar igual Otro Skull Nickel Todas puras porquerías Serio Purísima porquería Hay un cofre raro También allá Hay una palanca Pero no la voy a usar Porque me voy a percibir Me voy a matar Directamente hacia abajo Voy a ir hacia el boss No, esta palanca De si o si la tengo que abrir La palanca que está acá abajo De si o si Tengo que abrirla Porque si en esa palanca No puedo entrar A donde está el espejo Otro Yugo Knuckle Otra porquería Pero bueno Lo que hay Como es un ñordazo Como debe ser No coño Es que de aquí Que intento pegarles El personaje se mueve Más lento Es que estas zonas Son cancerígenas De velocidad En cuanto a velocidad Coño No El murciélago Tiene una hitbox distinta Y por esa razón No puede pasar Ya lo sé Es estúpida la idea Pero ahí está Decido si te tienes Que comer el Welton Otro War of Life Caca Se me ha ca pillado No veo Estoy muy lejos De la pantalla Y no veo al Ya ahí está Creo que me pego En eso Porque ni a un matar Kich Nomás no sube la vida No sube la fuerza Ni el ataque Nada Estoy para acá Entonces Ok Esta palanca Ni para que abro Esa palanca Ah No amigo De todos modos Tengo que darle la vuelta Me tengo que comer El putísimo Vueltón hasta allá Porque no se abre Esta puerta Coño Que putísima mierda De juego Si nada más funciona Así es un coñazo Lo muero escrito Bastante Comparado con otros personajes Obviamente Quiero el objeto de aquí Puede haber un objeto raro Pero pégale Ahí está Me gustaría tener Unas weapon De algún tipo No se cual Pero cualquiera Otro jamón Sin hueso Ay papá No quiero hacer un jamón Sote con mi hueso Fatiga Bueno Guerras fatigosas Le dice un amigo Es que es bien fatigado Ese objeto Es super fatigadón Vamos Por favor Si me mata la legión Violada nada a todos O sea Es lo mismo Que cuando puede crash Violada nada a todos Por turnos Nada Salvaré a todos Violada a nadie Voy a tratar De spamear Primero ataques En la parte de arriba Coño Hijo de puta Hijo de puta Es que es un hijo de puta Casi me cae No jodas Hijo de puta En serio Hijo de putísima Yo no se que va a hacer Tranquilo 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 Aquí sale tu plan Aquí no me puede pegar No, no me puedo ya pegar Ahí Me sigue detectando La hitbox abajo Así que estamos bien Aquí soy seguro Perfecto Es más Lo puedo matar Sin batallar Me puedo esperar aquí Miren Este es un bug Del jefe Básicamente el jefe Por más ataques Que tenga No me puede pegar En esta altura Soy una altura Perfecta Es un bug Bastante grave Coño Es que por más Que lo intento No me puede pegar Ahí No puede pegar Pero pues Ya tenemos La Invencible Trampa Está Y está Y está Bastante Y La primera Si te pilla Por sorpresa El cabrón Del zombie Coño ¿Cuánto quitará El láser? No creo que quité 76 Hay que quitar Unos 100 O 200 En difícil No sé cuánto Quitarán Para hacer Una putísima Bar 72 Buenísima Me acabo de tragar Un ataque 72 Bueno aquí Le pego Fuego Zombie Aléjate De mí Ahí está Joder Aunque ya no me caen Zombies de arriba No le quiero destruir El último pedazo De núcleo Porque me va a empezar A disparar Los rayos Láser De la vez pasada No gracias Bueno Como en el caso No hayas ¿Ya ven que empieza A disparar Láseres A los locos? Pues no quiero Que pase eso ¿Cuánto tendrá De vida? Unos 4.000 5.000 Se tendrá de vida Será más raro El drop Si lo mato Con toda La armadura Destruida Puede ser No, no, no Ya muérete Tiene demasiada Resistencia Mágica Y física A spamear Magia Le estoy pegando Tremenda Follada Ese fuego No me hace nada Siento que le voy a destruir Primero a la coraza Antes de matarlo Y se va a echar Encima Pero como Puerca Joder ¿Cuánto tienes De vida? Unos 10.000 Si tiene Fácil Esa es la vida Que debe Tener En el Sinfonos Y este tipo De Patrón De ataque Que raro Bueno No el de que se glitchea Obviamente El que funciona bien El que si jala El que si funciona El que va Va bien Por el amor de dios Déjame en paz Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esta vez si muere ¿Por qué si no es abalanca? Ah Vaya La he cagado ¿Verdad? Si la cagué Bueno No No la cagué Tanto ¿Cuánto tiene De HP? Llevo aquí Como dos horas Pegándole Y no se muere Ahí está Lo que digo Ya está Coño Ah No se puso Erratica Joder Que bueno Nah Está GG Entonces si la Si la Si ahorita no hace nada Está bien Entonces es rentable Mejor destruirle Todo Todo La coraza Y después pegarla En el núcleo Ya muérete Hija de puta ¿Cuánto tienes de vida? Tienes más vida que yo Tienes 800 mil de vida 800 mil No sé cuántas veces Lo estoy pegando Pero ya muérete Listo Joder Diez años Para que se muera Diez putísimos años Diez mil de HP De tener la terra desgraciada Esta Dame mi cofre Un objeto raro Por favor Bueno Silver Leggings Creo que son mejores Que los que traigo Así que No está mal Pero bueno chicos Voy parando El episodio El día de hoy Ya saben Si te gustó el video Apoyarme con un like Suscríbete Si no estás inscrito Dale click a la campana Para que notificaciones Con lo correcto Sígueme en Twitch Ahorita todos los días Sígueme en redes Sigueme en Facebook Como en Twitter En la descripción Si nada más Les hablo en peor Que tengas un excelente día No se siente video chicos Hasta pronto Muchas gracias a los miembros Del canal Que son los siguientes Ya saben 50 likes Se desbloquea el siguiente episodio Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!